La verdad es que esto duró 24 años solo y yo vine para acá y cuando llegué acá me sentí, o sea, yo me sentía como en el tiempo de mi niñez que había vivido acá. Y bueno, un día cualquiera me llaman y me dicen, Gloria, que te alistes, que Dios me deba pasar por ti, que vamos para Carrizal. Y bueno, ahí fue donde surgió la idea de que yo le dije, yo te voy a hacer un museo aquí. Y me dijo, hombre, oye, qué cosa tan buena. Y yo pensaba hacer eso era para nosotros, la familia, porque no pensábamos que se iba a ir tan rápido. Sí, desde que iniciamos acá lo del museo, yo pensé fue en las personas de acá, de ayudarle. Primero los de acá, de la vereda, y también traemos de allá, del pueblo, de la Junta. El beneficio para acá, para el museo, con los paneles solares, ha sido muy grande. Como te digo, porque aquí en la Guajira ya esto es desértico, ahora porque estamos en el invierno. Pero en marzo, enero, marzo, febrero, esos meses son de una temperatura altísima, que yo creo que pasa de los 40. Entonces vienen muchos turistas y ya gracias a Dios que le podemos prender un abanico y ellos pueden no sentir tanta calor ya. Para mí la energía solar es una bendición de Dios. Primero porque es limpio, no le hace daño al medio ambiente. Es un beneficio, una bendición grande. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video